Amigo, mi hermano, acércate a los días de Cristo Él te ha dado vida, Él te ha dado sangre Él es nuestra fortaleza, oh gloria Oh, gloria, Señor, tu es tu amor Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto gloria sobre los cielos Grandes flora, oh gloria Cuando veo los cielos El dolor Oh, gloria, Señor La luna y las estrellas Que tú compaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo, Señor, en toda mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo, Señor, con toda mi alma Señor, no permitas que nos alejemos de tu presencia Danos más esa paz y sabor que tú nos ofreces Tú nos crías cada día Y adoramos, Señor, Jesús Y adoramos, Señor, Jesús Y adoramos, Señor, Jesús Voy a amar, Señor, nuestro Dios Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto gloria sobre los cielos Los cielos, grandes lloran, oh Dios, cuando veo los cielos, Oh, gran eterno. La luna y las estrellas. Que tú formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, y en la luz Estoy en su amor, y en su amor, y en su amor Te alabo Señor, mi corazón, da mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, y en la luz Estoy en su amor, en su amor, y en su amor Te alabo Señor, con toda mi alma Oh Dios Padre, bendiga tu pueblo a través de nuestra hermosa Te damos todo para ti, amarte Gloria Oh Dios Padre, bendiga tu pueblo Amén